Porque no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de los Números En aquellos días, el Señor le habló a Moisés en el desierto de Parán, y le dijo, Envía a algunos hombres, uno por cada tribu paterna, para que explore la tierra de Canaán, que le voy a dar a los hijos de Israel. Al cabo de cuarenta días, volvieron los exploradores, después de recorrer toda aquella tierra. Fueron a presentarse ante Moisés, a Aarón, y a toda la comunidad de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Candés. Les mostraron los productos del país, y le hicieron la siguiente relación. Fuimos al país a donde nos enviaste, y de veras mana, leche y miel, como puedes ver por estos frutos. Pero el pueblo que habita en el país, es poderoso. Las ciudades están fortificadas, y son muy grandes. Hasta hemos visto ahí gigantes, descendientes de Anak. Los amalecitas, ocupan la región del sur. Los hititas, amorreos y yebuseos, ocupan la montaña. Y los cananeos, la orilla del mar, y la ribera del Jordán. Calef, uno de los exploradores, calmó al pueblo, que empezaba a criticar a Moisés, y le dijo. Vayamos y conquistemos el país, porque sin duda podremos apoderarnos de él. Pero los demás hombres, que habían ido con Calef, dijeron. No podemos atacar a ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y empezaron a hablar mal del país, que había explorado diciendo. El país que hemos recorrido y explorado, no produce lo suficiente, ni para sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto ahí, es muy alta. Hemos visto hasta gigantes, descendientes de Anak. Junto a ellos, parecíamos saltamontes. Y como tales, nos veían ellos. Al oír esto, toda la comunidad se puso a gritar, y se pasó llorando toda la noche. Entonces el Señor les habló a Moisés y Aarón, y les dijo. ¿Hasta cuándo vas a seguir protestando contra mí, esta comunidad perversa? He oído las quejas de los hijos de Israel contra mí. Ve y diles, por mi vida, dice el Señor. Voy a hacer con ustedes lo que han pedido que suceda. Por haber hablado mal de mí, morirán en el desierto todos los que fueron registrados en el censo de veinte años para arriba. Les juro que no entrarán en la tierra que prometí darles, con excepción de Caleb, hijo de Yefuné, y de Josué, hijo de Nun. Así como ustedes se emplearon cuarenta días en explorar el país, así cargarán con su pecado cuarenta años por el desierto, a razón de un año por día. Así sabrán lo que significa desobedecerme. Yo, el Señor, he hablado. Esto es lo que haré con esta comunidad perversa, amotinada contra mí. En este desierto van a consumirse y en él van a morir. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Al Salmo 105, vamos a responder todos. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Todos. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Hemos pecado igual que nuestros padres, cometiendo maldades e injusticias. Allá en Egipto, nuestros padres no entendieron, Señor, tus maravillas, todos. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Se olvidaron pronto de tus obras y no se fijaron en tus designios. Su apetito era insaciable en el desierto y te provocaron, Señor, en la estepa. Todos. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Se olvidaron del Dios del que los salvó y que los hizo portentos en Egipto. En la tierra de Cam, mil maravillas, y en las aguas del Mar Rojo, sus prodigios. Todos. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. Por eso habla Dios de aniquilarlos. Pero Moisés, que era su elegido, se interpuso a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Todos. Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó ni una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban. Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó. Yo no he sido enviado, sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrándose ante él le dijo. Señor, ayúdame. Él le respondió. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselos a los perritos. Pero ella replicó. Es cierto, Señor. Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió. Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidiéndole a Él que nos asista. Pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe en esta reflexión. Digan todos después de mí. Oh Espíritu Santo. Amor del Padre y del Hijo. Inspíranos siempre lo que debemos pensar. Lo que debemos decir. ¿Cómo debemos decirlo? Lo que debemos callar. Lo que debemos escribir. ¿Cómo debemos actuar? Lo que debemos hacer para procurar tu gloria. En bien de las almas. Espíritu Santo. Y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento. Fortifica nuestra voluntad. Danos agudeza para entender. Capacidad para retener. Método y facultad para aprender. Sutileza para interpretar. Gracia y eficacia para hablar. Danos acierto para empezar. Dirección al progresar. Y perfección en el acabar. Amén. Sean bienvenidos queridos hermanos. Quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis. Desde Venezuela. Un cordial saludo. Para cada uno de ustedes. Quienes a diario escuchan la palabra de Dios. Quienes a diario escuchan el Evangelio del Día. Con el Padre Marcos Galvis. En este día. Quiero invitarte a que abras tu Biblia. En el libro de los números. Capítulo 13. Versículo 1 y siguiente. Abre tu Biblia. Y lee conmigo la palabra de Dios. Capítulo 13. La palabra de Dios hoy nos muestra. Cómo Dios hace una promesa al pueblo. Y en base a esa promesa. Envía a personas a examinar. Envía a personas a trabajar. Para que la promesa se cumpla. La gente que va en nombre de Dios. A observar, analizar. Dios le dice. Vayan y examinen el país que van a conquistar. Se fueron. Y cuando llegaron. Llegaron muchos asustados. De cada tribu una persona. Llegaron contándole al pueblo. Uno decían que habían gigantes. Otros decían que no había comida suficiente. Otros decían que no habían podido conquistarlo. Pero uno de ellos dijo. Vamos a atacar. Vamos a conquistar. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Y el pueblo se puso en contra de Dios. Porque los líderes que Dios había escogido. Eran personas que estaban desanimando al pueblo. Y Dios castigó al pueblo. Ahora ninguno mayor de 20 años entrará en la tierra prometida. Eso pasa en nuestra vida. Eso pasó en la primera lectura. Y eso pasa en nuestra vida. Mire, ¿cuántas veces ustedes y yo hemos sido desanimados por nuestros mismos sacerdotes? ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos sido desanimados por nuestros mismos coordinadores? ¿En cuántas veces ustedes y yo hemos sido desanimados por personas que deberían animar, por personas que deberían dar apoyo, por personas que deberían estar al frente trabajando, guiando, cumpliendo la misión de un pastor? En muchas ocasiones. En muchas ocasiones ustedes y yo nos desanimamos porque nuestro jefe nos dice hizo eso mal. Usted no sabe hacer eso. El maltrato verbal, la expresión con las palabras ha hecho que ustedes y yo no desanimemos. La palabra tiene un poder grande. Y ustedes y yo a veces ni siquiera sabemos cuál es el poder que tiene la palabra. Y con la palabra dañamos, destruimos o somos capaces de que muchas personas nos surjan. Al decirle a alguien usted no sirve para nada, eso está mal. Al decirle a alguien usted es un inútil, eso está mal. Al decirle a alguien usted no es capaz, eso está mal. Ustedes y yo damos juicios a priori, juicios grandes en contra de las personas. El pueblo estaba animado, quería conquistar la tierra prometida, quería llegar, quería salir del desierto. El pueblo estaba desesperado, clamando poder comer, clamando poder estar en un lugar tranquilo, no ser nómada. Y aún así hubo personas que dijeron, no, no vamos a poder conquistar, no, vamos a poder lograr allá. Oigan, eso nos pasa a nosotros. La primera lectura debe ser un ejemplo para ti y para mí. Que en muchas ocasiones andamos, en vez de animando, desanimando a las personas. En vez de dando fortaleza, en vez de dando esperanza a las personas, andamos dando desánimo, andamos dando lástima a las otras personas y eso está mal. Ustedes y yo debemos ser portadores de buena nueva, portadores de buena noticia. Dios dijo algo y eso hay que cumplirlo. Debemos animar a las personas. En el evangelio de este día, que está tomado de San Mateo capítulo 15, versículo 21, nos muestra una realidad. Una mujer que no pertenecía al pueblo escogido, una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel, pero que tenía una necesidad. Y esta necesidad era que su hija fuera liberada de un espíritu inmune. Y me llama la atención la actitud de la mujer. Que cuando vea que su hija está poseída, que su hija está enferma, ella acude a Jesucristo sin conocerlo. Cosa contraria está pasando con los católicos hoy día. Que en vez de acudir a Jesucristo ante un problema familiar, acude a los brujos. Padre, mis hijos, mi familia, mi mujer, mi esposo, alguien en la familia está pasando por un problema, yo voy para que le hagan una limpieza, una limpia. Usted sabe, padre, que aquí, en este país donde yo vivo, hacen limpia y le despojan de todas las energías malas. Oiga, estás acudiendo a un lugar que no está bien. Mi familia está pasando por un mal momento, yo quiero que sepan el futuro, lo voy a llevar para que le lean las cartas. Y las cartas predicen el futuro. Eso está mal. Yo quiero que le hagan a mi familia una limpieza a través del tabaco. Eso está mal. Yo quiero que el brujo le diga esto. Eso está mal. Está enfermo. Yo quiero, oiga, eso es lo que está pasando con nosotros. Pero en aquel tiempo no era así. Escuchen cómo era. Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 21 y siguiente. Escuchemos con atención. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar. La mujer salió a encontrarse con Jesús y se puso a gritar. Cuando usted grita, significa que está molesto, que está estresado o significa que tiene una necesidad. Cuando usted grita auxilio, significa que está pasando por algún problema que necesita que le ayude a alguien. Auxilio, me estoy ahogando. Auxilio, me estoy quemando. Auxilio, puedo morir. Esta mujer no habló. Esta mujer gritó. Tenía una necesidad. Cuando ustedes y yo nos acerquemos a Jesucristo, acerquémonos con toda la confianza que tenía esta mujer. Que nadie ya le podía ayudar. Que nadie ya le podía rescatar. Ella gritó. Significa que confiaba plenamente que esa persona le podía ayudar. Que esa persona le podía liberar. Oigan, ¿qué fue lo que le gritó? Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Primero ella se acercó a Jesús y reconociendo su condición de que no era mujer del pueblo de Israel. De que no era una persona del pueblo escogido. Le dijo, ten compasión de mí. El primer acercamiento a Jesucristo de nosotros debe ser para reconocer que somos pecadores. Que le hemos fallado. Ustedes y yo en muchas ocasiones cuando nos acercamos a Jesús, nos acercamos con orgullo. La humildad nos está haciendo falta a la hora de acercarnos a Jesús. La palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 11, nos enseña. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo oraba de pie en su interior de esta manera. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros. Ni tampoco como ese publicano. En cambio, el publicano, versículo 13, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. La humildad es necesaria al acercarnos a Jesucristo. Se necesita ser humilde para entablar una conversación con el Señor. Cuando esta mujer se acercó a Jesús, hizo lo de aquel hombre que era considerado un pagano, un pecador. Hijo de David, ten compasión de mí. Ustedes y yo debemos primero reconocer nuestra miseria delante del Señor, antes de pedirle cualquier cosa. Ustedes y yo debemos reconocer que hemos fallado, que hemos cometido errores en nuestra vida, antes de pedir cualquier cosa. Y luego si le dijo, ten compasión de mí, mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Fíjense que la palabra de Dios nos muestra la súplica que tiene una madre por su hija. La súplica que tiene una mamá porque un hijo está pasando por un tormento. No, la importancia de que el papá haga oración por el hijo es grande. La importancia de que el papá lleve a su hijo a Jesucristo, aunque sea en la oración, es grande. Hay muchos padres desanimados y dicen, Padre, es que mis hijos ya no tienen remedio. Mis hijos ya crecieron, ya no quieren arreglarse. Oiga, no deje de orar por sus hijos. Padre, es que mis hijos ya se perdieron, ya se descarriaron. No deje de orar por sus hijos. Padre, es que mis hijos... Oiga, si esta mujer tenía una fe tan grande, que su hija estaba poseída, que sabía que era cananea, que era de otro lugar, que no era de la descendencia del pueblo de Israel, pudo suplicarle al Señor, ¿por qué usted no lo hace? ¿Por qué usted anda llorando y anda quejándose todo el tiempo de sus hijos, de su familia, y no oras por ellos? La oración, la súplica, es una constante que debemos tener nosotros. No debemos descuidarla. En ocasiones, ustedes y yo nos descuidamos en la oración por las personas a las que amamos, a las personas a las que queremos. No debemos descuidarla. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Y escuchen lo que sucedió. Jesús no le contestó ni una sola palabra. Jesús no le contestó ni una sola palabra. Jesús no le contestó ni una sola palabra. En español significa, usted no crea que porque vaya donde Jesucristo a pedirle a Dios por su hijo, su hijo se va a sanar de inmediato. Y hoy día está sucediendo papás que no llevan a sus hijos a la iglesia, padres que llevan a sus hijos a otros lugares, padres que permiten que sus hijos nazcan ateos, padres que permiten que sus hijos no se acerquen a Dios y cometieron ese error y esa falla y quieren ahorita remediarlo. Entonces salen corriendo a decirle, Señor, ayúdame, hijo. Y después dice, no, es que Dios no me oye. Es que Dios no me escucha. Oiga, tenga la insistencia de la mujer. Que usted haya tenido una falla, que usted haya tenido un error, que su hijo o su hija se haya contagiado de un espíritu mundano del mundo, de un espíritu del mal, que se haya contagiado y haya cambiado su mente, que se haya mundanizado, eso no es culpa de Dios. Esa es responsabilidad suya que no sembró los valores cristianos desde niño. Esa es responsabilidad suya que no fue capaz de ser un buen padre. Pudo tenderle a su hijo todo. Ser un padre bueno, pero no fue un buen padre. Que lo acompañó, que lo ayudó, que le liberó de todas las cosas del mundo, sino que por el contrario le dio todo lo que el mundo le permite y ahora tiene un espíritu inmundo. Y usted cree que ir a Dios es así. Ay, Señor, ayúdame, rápido. Y el Señor con una varita mágica le dice, tome, ahí está lo que quiere. No, la mujer fue a suplicar, la mujer fue a pedirle al maestro por su hija que estaba enferma y pareciera que Jesús no la escuchó. Pero los apóstoles, los discípulos, se acercaron y le rogaban. Escuche, atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. Habrán personas que rueguen, habrán personas que supliquen, no solamente por los hijos, habrán personas que supliquen también por los padres. Hay que orar por los padres, hay que orar por las madres, para que Dios les atienda y les socorra en el momento del dolor, en el momento del sufrimiento. Él les contestó, yo no he sido enviado, sino a las ovejas descarriadas de las casas de Israel. En español significa, ella no puede recibir lo que está pidiendo, porque ella no es oveja descarriada, es pagana, es pecadora. El evangelista San Mateo nos muestra la mentalidad de los judíos que no eran capaces de compartir las bendiciones, que no eran capaces de compartir la herencia, que no eran capaces de compartir con los paganos. Y Jesucristo nos da una lección. Cuando la mujer se acerca, Jesús le dice, mire mujer, no está permitido darle la comida de los hijos a los perritos. Los paganos, los cananeos, eran considerados como perritos, eran considerados como un animal, eran considerados como alguien a quien no había que prestarle atención. Pero la mujer en su desespero, pero la mujer en su angustia, pero la mujer con fe le dice, también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Tengo una necesidad, es mi hija la que está enferma, ayúdeme, socórreme. Y Jesús vio la fe de esa mujer. No se desanimó, fue constante y Jesús hizo el milagro. Para que Cristo haga el milagro en nuestra vida y en nuestra familia, debemos ser constantes. ¿Constante en qué? En la oración. ¿Constante en qué? En el Santo Rosario. ¿Constante en qué? En la lectura de la Palabra de Dios. ¿Constante en qué? En la Santa Misa. Por eso, ustedes y yo, si somos constantes como esa mujer, estamos al pie del Maestro, Dios nos va a dar aquello que inclusive ustedes y yo no nos imaginamos. Que inclusive ustedes y yo decimos no merecer. Dios nos lo va a dar. Así que, ánimo adelante a hacer oración de manera especial por aquellos familiares que se encuentran desanimados, que se encuentran alejados, por aquellos familiares que se encuentran separados de la presencia de Dios, que se encuentran lejos, pidiéndole al buen Dios siempre que los acompañe, pidiéndole al buen Dios siempre que los proteja y que los libre de todo peligro y de todo mal. Amén. Que la Palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Si eres nuevo en nuestro canal, te damos la bienvenida al Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Te invitamos a que te suscribas en nuestro canal de YouTube. Te invitamos a que le des a la campanita. Le invitamos a que le des un me gusta al video y no se le olvide compartirlo. Ayúdanos en la evangelización. Hermanitos, en este día quiero enviar un saludo cordial y quiero elevar mi oración por todas las personas quienes dejan su comentario. Oramos por el Grupo de la Renovación Pastoral de Chicago, Esteban, Isabel, Quiroz y familia, Nathalie Guzmán, Mauro Pérez, Luis Guzmán, familia Sandoval, familia López, María González y familia, Ángela y familia, familia Guadarrama, Arimendi, Efraín, Petrona y Edgar Orozco, Karen Orozco y familia, Lucía Ambroso y familia, Amanda Curiel y familia, William Ortiz, José, Brian, Mayra, Eduardo y Nancy, Ramón, Agustín y familia, Romanita Martínez y familia, Grupo de la Iglesia Inmaculada Concepción de Mineápolis, familia Montez Reyes, familia López Chávez, familia Ramírez Pérez, Aida y familia, oramos por Guadencio y Natalia, comunidad de Albert Eterno Descanso de Blanca, pedimos al buen Dios por todas las personas que piden oración, que el Dios del Cielo les bendiga, oramos por ellos repitiendo aquella palabra que Jesús nos enseñó en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 9, cuando oren digan, todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén, el Señor esté con todos ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, amén, Dios les bendiga, Dios les acompañe, les habló el Padre Marcos Galvis, desde Venezuela, un feliz día para todos, los quiero mucho. ¡Gracias!